Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquel momento llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los juraban. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el mundo hay muchos millones de cristianos, y estos cristianos son fruto del trabajo de una minoría que lo entregó todo a cambio de ganar más almas para Dios. Sin embargo, el número de pastores o evangelizadores para esos fieles del Señor son cada vez menos. Y esto ha provocado que el número de cristianos no siga aumentando, y en algunos casos mejor ha disminuido. Esto nos lleva a pensar que cada uno de nosotros también tiene que asumir su responsabilidad para ir haciendo realidad el reino del Señor aquí en la tierra. Y cada uno, en su propio espacio, tiene el deber de convertirse en evangelizador, en convertirse en un promotor de la buena noticia que es el evangelio, la palabra del Señor. Y sé que algunos pensarán que no tienen los recursos necesarios para salir adelante con esta misión, que el mismo Jesús nos encomienda y nos manda a realizar. Pero como vemos en el evangelio, Jesús envía a sus apóstoles sin nada, y eso indica que es el mismo quien va a proveernos de lo que necesitemos para que podamos hacer la misión que él nos envía a realizar. Pues aunque a alguno le moleste escuchar esto, el cristiano no debe ser únicamente de palabras, debe ser realmente de hechos, dar testimonio con los hechos de lo que dice creer. Y no es posible que un cristiano se quede con los brazos cruzados ante las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en la sociedad. Tenemos que tomar una postura, y esa postura debe estar orientada con lo que Jesús nos dice en su palabra. Tenemos que estar del lado de la justicia, y no permitir que se cometan tantos atropellos sin hacer nada. Hoy, como a los apóstoles, también Jesús nos envía a nosotros, y nos hace esta advertencia. Algunos no nos van a escuchar, otros quizás lleguen incluso a querer maltratarnos por hablarles de Jesús o de la buena nueva. Y así mismo, también aparecerán aquellos que se volarán frente a nosotros por creer que les decimos cosas anticuadas, o que ya no están a la vanguardia con los nuevos tiempos. Pero así mismo, encontraremos a un grupo inmenso que va a querer escucharnos, nos va a pedir que les hablemos palabras de Dios, porque ellos tienen hambre de escucharla, de conocerla. Y a esos tenemos que dirigirnos. Pero también a los otros, pues Dios nos envía sin distinción, ni de color, ni de raza, ni de religión. El mensaje es para todos, porque Él hace salir su sol para los buenos y para los malos. Y su palabra va a ir calando poco a poco, hasta llegar a lo más profundo. Y ahí comenzará a hacer efecto, a dar frutos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.